El Mercedes GLC Coupé es un SUV compacto de lujo que combina los elementos de diseño deportivo de un Coupé con la practicidad y versatilidad de un SUV. Es parte de la línea GLC Clas ofrecida por Mercedes-Benz. Características clave El GLC Coupé presenta una distintiva línea de techo inclinada similar a un Coupé, lo que le da una apariencia deportiva y dinámica. También tiene un estilo frontal agresivo, arcos de rueda musculosos y una parrilla audaz, lo que contribuye a su diseño único. El GLC Coupé ofrece una gama de potentes opciones de motor, incluidos motores turboalimentados de 4 y 6 cilindros. Los modelos AMG orientados al rendimiento ofrecen niveles aún más altos de potencia y deportividad. Mercedes-Benz es conocido por sus motores suaves y refinados. Que ofrecen un equilibrio entre rendimiento y eficiencia. Dentro del GLC Coupé, encontrarás una cabina lujosa y bien equipada. Ofrece materiales de alta calidad, asientos cómodos y características de tecnología avanzada. El sistema de información y entretenimiento generalmente incluye una gran pantalla táctil, integración de teléfonos inteligentes y varias opciones de conectividad. Los vehículos Mercedes-Benz priorizan la seguridad y el GLC Coupé no es una excepción. Viene equipado con una gama de características de seguridad avanzadas, que incluyen asistencia para la prevención de colisiones, monitoreo de punto ciego, asistencia para mantenerse en el carril, control de crucero adaptativo y un sistema de cámara de visión envolvente. Manejo y dinámica de conducción, a pesar de su clasificación de SUV, el GLC Coupé tiene como objetivo brindar una experiencia de conducción deportiva. Por lo general, cuenta con un sistema de suspensión bien ajustado, una dirección precisa y varios modos de conducción que le permiten ajustar las características del vehículo a sus preferencias. Si bien el GLC Coupé sacrifica algo de espacio de carga en comparación con el GLC SV regular debido a su diseño tipo Coupé, todavía ofrece una cantidad decente de espacio en el área de carga trasera. Los asientos traseros también se pueden plegar para aumentar aún más la capacidad de carga. En general, el Mercedes GLC Coupé está dirigido a compradores que desean un SUV de lujo elegante y orientado al rendimiento con un toque de diseño tipo Coupé. Combina los mejores atributos de un Coupé deportivo y un práctico SUV, ofreciendo una combinación única de estilo, desempeño y versatilidad.